W. Yandel W. Yandel El Príncipe Rise Yeah A veces te empeñas en buscar mis defectos y te olvidas que tú también fallas Si dices que yo a ti no te doy todo Me gusta tu manera de pensar W. Yandel Y dices que de ti me das el alma Diciéndome que tengo que cambiar Que no valoro lo que tú me ofreces Que me siento feliz si te hago llorar Que al día todo se vuelve pelea Se vuelve pelea Palabras que me pones tú de más Y ya ves solo soy una aventura De tu sencillez Que tú me tratas con ternura Y a la misma vez Tú me fallas con palabras No dices nada mientras hablas Uh, 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 ya lo ves Ok baby Yo estoy claro que es una aventura Que a veces soy tu cura Y que esto es una locura Pero me encanta Tú piensas en mí cuando te levantas Dime por qué lo haces Esto nadie lo aguanta Pero qué raro se siente saber Que no es nada serio Que todo es un misterio Y tú frías como cementerio Tú dices que soy yo Yo digo que eres tú Qué mala actitud Bebé me afectas la salud No gano este caso A veces feliz A veces fracaso Un día me amas Al otro rechazo Y como todo lo cura el tiempo Llegará mi momento Yo no quiero seguir siendo un payaso Y ya ves Solo soy una aventura De tu sencillez Que tú me tratas con ternura Y a la misma vez Tú me fallas con palabras No dices nada mientras hablas Uh, 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 ya lo ves Otra vez Aquí en mi habitación Donde no hay testigos Yo no sé lo que tú quieres conmigo Pero qué rico estar contigo Pero qué rico estar contigo Otra vez Aquí en mi habitación Donde no hay testigos Yo no sé lo que tú quieres conmigo Pero qué rico estar contigo Ya ves Solo soy una aventura De tu sencillez De tu sencillez Que tú me tratas con ternura Y a la misma vez Y a la misma vez Tú me fallas con palabras No dices nada mientras hablas Uh, 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 uh , uh, y ya ves Solo soy una aventura De tu sencillez Que tú me tratas con ternura Y a la misma vez Tú me fallas con palabras No dices nada mientras hablas Uh, ya lo ves Yeah, oh, ya lo ves Yeah, Royce, Wisin y Andel Yeah, Royce, Wisin y Andel Yeah, Royce, Wisin y Andel